¿Qué onda? Ya me siguen por acá en mi canal de YouTube, Arreglos de Poca M, para que se vayan y se suscriban. Todos los que están por aquí en Facebook pueden ir a buscarme aquí, a mi canal de YouTube. ¿Qué vale? ¿Qué vale? ¿Cómo estamos? Un videíto aquí cortito que voy a hacer para todos ustedes. Más que nada, para los que me han mandado algunos mensajitos que quieren saber un poquito más de mi intimidad aquí en el estudio, quieren que les haga un pequeño tour de lo que tenemos aquí en el estudio para grabar, para trabajar, para hacer producción. En fin, para todo tipo de producción musical, ¿no? Digámoslo así. Entonces voy a hacer un recorrido, un pequeño recorrido aquí del estudio para mostrarles lo poquito que tenemos. Pero con esto un poquito que tenemos, pues trabajamos y hemos tenido muchos proyectos y hasta ahorita, pues mucha gente ha gustado de nuestro trabajo. Entonces quiero mostrarles un poquito para los que me están pidiendo el pequeño tour. Tengo un desastre ahorita aquí en el estudio, tengo muchas cosas por aquí tiradas por allá. Entonces no le hagan caso a lo que encuentren por ahí. Entonces voy a mostrarles un poquito de lo que tengo aquí. Saludos para toda la gente que me pide este tipo de videos. Saludos para toda la gente de Paraguay, Argentina, para Perú, para todos los amigos de Bolivia, Guatemala, amigos de Guatemala. Este para toda la gente de Salvador, México y pues Estados Unidos que me sigue toda la gente de Nueva York. He tenido mucha gente que por ahí me comenta de Nueva York que pues me sigue aquí en esta página de Facebook y por supuesto también me siguen por ahí en la página de YouTube. Para los que no me siguen en Facebook, también los invito a que me siguen en Facebook. Ahí estoy subiendo mucho contenido que a veces no subo por acá en YouTube y pues la estamos variando. Entonces voy a estar brincando aquí y allá en la página de YouTube, en el canal de YouTube y la página aquí de Facebook. Entonces para que me sigan en las dos páginas y estén al tanto de lo que estamos haciendo. Vamos a hacer un pequeño tour y les voy a ir platicando lo que tengo para trabajar. Vamos a empezar aquí por la cabina. Bueno, pues básicamente este es el cuartito de la cabina. Aquí están unos doritos que alguien nos dejó. Tenemos cinta. Por supuesto aquí tenemos las guitarras. Con estas guitarras hacemos los arreglitos musicales. Aquí tenemos el bass. Por aquí tengo una guitarra que no cambió la cuerda. Necesito cambiarle. Bueno, comprarle cuerdas nuevas básicamente porque se le reventó una. Y lo que tiene también esta guitarra que por acá está también se le reventó. Bueno, esto ya no fue culpa mía porque la empezaron a usar unos camaradas que llegaron aquí al estudio. Y pues le reventaron la cuerda y pues me la dejaron así. Pues ni modo, son cosas del oficio. Entonces la guitarra que uso para hacerme las cancioncitas de Corridos Tumbados. Pues la de la armonía para hacer también rolas románticas. Para hacer un poquito más boleritos, canciones de boleros, aquella guitarra. Y pues tenemos aquí el bajo. El bajo que es el esencial para grabar cualquier tipo de género. Por acá tengo un piano. El piano este no es mío. Este Kronos que tenemos por aquí. Este básicamente es de mi primo Epi. Que por ahí pues le mando un saludo. Y pues que se está recuperando ya casi al 100 para regresar más adelantito con el grupo Dragón. Le mandamos ahí las mejores vibras para que se siga recuperando el primo. Y este teclado pues es de él. Y ahorita lo estoy usando de vez en cuando para hacer algunos arreglitos. Y esta es la piedra. Esta piedra que tengo aquí. Mucha gente se acerca y le empieza a... ¿Cómo se dice? A darle su sobadita porque es la buena suerte. Se supone que esta piedra atrae buena vibra. Según es sal de la Himalaya. Esta piedra es hecha de sal de la Himalaya. Y pues por eso la compré. Para tener buena vibra aquí en el estudio. Y pues es lo que queremos aquí en el estudio. Que toda la gente tenga buena vibra. Y pues... Ah, quiero mostrarles este que tengo por aquí. Este... No sé cómo decirlo. Está hecho como de cuero de vaca. Me lo regaló el compa Héctor. Héctor Hernández por ahí de Washington. Que me regaló este bonito detalle. Este... Y pues aquí puedo echar pues el teléfono. Yo creo. El billete. Pues ya que lo gane. Pues ya lo vamos a cargar ahí también. Entonces... Y tiene mi nombre. Efren Solazar. Ahí nada más. Muchas gracias al viejón. Y pues por aquí. Pues ya de este lado. Ya empieza... Aquí tenemos ya la computadora. Básicamente lo que tengo es una... Mini Apple. Que tengo por acá con su disco duro. Y lo que tiene pues adentro. Pues también grabamos ahí. Eh... Pues tenemos la pantallita. Las bocinas. M-Audio que siempre me han gustado. Siempre he confiado en estas bocinas. Desde años atrás. Ya tengo mi oído. Este... Bien trineado. Bien este... Acostumbrado a estas bocinas. Estas también. Estas bocinas. Tienen un bonito... Recuerdo más que nada. Eh... Estas bocinas me las pasó. Señor Javier Martínez. Él tenía su estudio de grabación por allá en... Por allá en Monterrey Park. Y pues me las pasó para acá. Las bocinas aquí en el estudio. Y pues por allá han pasado muchos artistas. ¿Quieren saber qué artistas han pasado por estas bocinas? Ok. Déjenme les digo. Eh... Los artistas que han pasado por estas bocinas son Tiranos del Norte. Sin Banderas. Eh... También ha pasado Pilar Montenegro. Eh... Sobre estas bocinas fueron mezclados los temas de... Eh... Quítame ese hombre. Creo que sí. Eso fue. Quítame ese hombre del corazón. Eh... Sin Banderas. La versión cumbia que hicieron con Tiranos del Norte. Por ahí fue mezclado también este audio. La de... Eh... ¿Cómo va esa? Mmm... Bueno. Es una cumbia que sacó sin bandera. No recuerdo cuál fue el nombre de... De esa canción. Pero está muy bonita la... La canción que hicieron al dueto con Tiranos del Norte. Y pues básicamente por estas bocinitas Yamaha se han mezclado muchos éxitos. Ah... El Fredo... ¿Cómo se llama? Eh... El señor vocalista de los Freddy's Cisneros. No recuerdo su primer nombre. Pero por aquí han pasado muchos artistas sobre estas Yamaha. Que son las clásicas. Clásicas, clásicas de... Eh... De los estudios. Y pues aquí las tenemos. De vez en cuando pues las uso para... Eh... A tener referencia. Pero ahorita ya estoy más acostumbrado a estas M-Audio. Que no están muy caras. Como 300 dólares el par. Y como les digo. Los que están empezando a veces no necesitas... Bocinas muy caras para sacar un buen audio. Para trabajarlo. Y este... Hasta ahorita han estado contentos los clientes. Y con estas bocinas. Eh... He mezclado muchos discos que se han tocado en la radio. Y pues... Muchas, muchas canciones que se han mezclado para... Tenerlas por ahí en las redes sociales. A muchos artistas locales. Y internacionales. Acá tengo pues la famosa Apolo. Esta es la Apolo 16. Es de 16 canales. 16 entradas. Y 16 salidas. Y básicamente es la que estoy manejando para grabar. Esto es como si fuera... Eh... Una mixer. Aquí van conectados los... Eh... Pues los micrófonos. Instrumentación. Todos los... Eh... Pues lo... Donde se... Captura el sonido. La interfase. Eh... Aquí tengo un Pre-A. Este es un VAI. Este... 1073. Este Pre-A. Es muy bueno. Este es... Digamos como quien dice... Es un... No digo... Pues como un clon del Nib. 1073 también. Pero... Es una marca muy, muy perronona. Que tengo aquí. Es de dos canales. Solamente es el Pre-A. Eh... Hay Pre-A. Que vienen ya con... El ecualizador. Eh... Tiene el corte. Pues ahí que le quitas los bajos. Y... Pues este básicamente solamente es el puro Pre-A. Que es lo que necesito básicamente. Y recién me acabo de comprar este Warm Audio que tengo por aquí. Es un compresor básicamente para ponerlo en el mix, en el master. Y ya con esto ya compresamos un poquito el sonido. No lo compreso demasiado porque solamente quiero que pase por los transformadores que hacen que el sonido le dé otro colorcito a la mezcla. Y desde que lo compré, pues hasta ahorita, gracias a Dios, hemos tenido buenos resultados. Pues por aquí tenemos el controlador de monitores. Este es un Pre-Zone's Workstation que tenemos por aquí. Este... Básicamente este... Workstation es para monitorear. Este... Para mandar la señal a los audífonos. Y pues sí, para eso básicamente es este... Para dar el volumen aquí. Controlador de las bocinas. Y con esto controlamos las cosas aquí del estudio. Bueno, pues este es un poquito de la cabina. Se me cayeron los lentes. Voy a contarles. Un poquito de la cabina. Esta es la silla del... Del rey. Del rey ingeniero. Esta es la que uso para... Estar aquí sentado. Ya se está acabando por aquí todo este rollo. Voy a tener que cambiar de silla o cambiar no sé qué rollo. Cambiar de algunas cosas básicamente. Ya esta viejita tiene que sus... Tres, cuatro años que la compré. Y pues se acaba de estar tanto... Tanto tiempo sentados pues en esta... En esta silla. Y pues acá tenemos la cabinita. Vamos para allá para la cabina. De este lado. Bueno, vamos a empezar aquí con la batería. La batería es una DW que tengo por aquí. Este... Básicamente... No he ido. Faltan dos tambores que tienen que ir de este lado. El 12, el 13. Creo que es el 12. No me acuerdo qué medidas son. Pero resulta que faltan dos tamborcitos. Y no he ido a recogerlos todavía. Que estaban guardados con un muchacho que... Tenía guardado esta batería. Y este... Necesito ir a recogerlos. Pero por lo pronto pues tenemos la batería DW. Aquí ya está armada con sus micrófonos. Tengo pues aquí el beta. Este micrófono. Sure. Que es uso para el kick. Tengo estos micrófonos que son... Como quien dice son... Clones de... El SM57 que está por acá en la tarola. Este es el original. Y este es un clon. Que básicamente está un buen sonido también. O sea... Similar al SM57 y no me ha fallado. Este que tengo por aquí es un Audix. Que usualmente era para el bombo. Pero lo estoy usando en el tambor grueso. Y pues allá tengo el otro micrófono. Es... GLS. Clon del SM57. Y lo tengo aquí. Quiero ordenar otro de estos. ¿Por qué? Porque este micrófono le da un sonido muy especial al tambor. Este. Y quisiera de una vez comprar el que está allá también. Para que le dé el sonido. Que esté parecido igual. Y pues sí. Un buen sonidito que saca buen color. Y pues aquí pues mis platillos. Que son de la marca Main. De la WA. Aquí está el Siljan. El Rai. Este platillo pues es uno de los que rescaté. Una vez que fui a tocar. Tenía todo el set de platillos. Plateados. Cuando salió esta colección. Hace como 15, 16 años. Y se me olvidaron una tocada. Se me perdieron allá. Conto y contratiempos. El Crash. En fin. Todo el paquete completo que traía. Entonces. Solamente me quedó este de platino. Este Siljan. Y es el que conservo. Y ahorita pues ya tengo estos platillos. Que ya se han convertido en mis favoritos. Estos que están por aquí. Ya está limpio. Ya está limpio. Una vez creo que me comentaron ahí. Que estaba sucio. Pero. A veces es por. Todo lo que cae de aquí arriba del techo. Y a veces no hay chance de limpiar. Se nos olvida. Andamos trabajando. Pero ya le dimos un limpiadito. Entonces aquí tenemos los hi-hats también. Que no me han fallado. Y tenemos por aquí pues. El lápiz. De micrófono. El micrófono que tenemos para. Capturar los hi-hats. Que viene siendo un road. Por acá tengo el par. Acá tengo el otro road. Que tengo por aquí. Pues básicamente es eso. Lo que tengo aquí en este cuarto. Para capturar el sonido de la batería. Acá de este lado pues. Acá tenemos el micrófono. El mágico. Con el que siempre grabamos. En la caja de 414. Voy a comprar la edición dorada. Este es el. Pues el que está como grisecito. Que está un poquito más flat. La edición dorada del micrófono este. Tiene un poquito más de presencia. Tiene un poquito más. Como más de medios. Pues digamos la gráfica de ecualización. Y es el que vamos a agarrar más adelante. Para el estudio. Que por ahí le eche el ojo. Entonces. Este. Aquí le ponemos el condón. Y este es el que. Lo uso básicamente para. Grabar voces. Instrumentaciones. Bueno. Todo lo que. Necesitamos para. Capturar guitarras. Voces. Y pues aquí está el asientito. Anoche estaba grabando. Wiro. Y. Por acá tengo también la campana. Que también estamos grabando campana. Y por aquí están los audífonos. Y por aquí está la. Mágica. Que tenemos por aquí. Que no le he comprado su estuche. La. Roland S. PDC X Pro. Que muy pronto le vamos a comprar su estuche. Aquí la tenemos. Y por supuesto. El cuadro de la inspiración. Todas las cosas son posibles. Si tú lo crees. Aquí está mi cuadro de inspiración. Para los cantantes. Cuando se meten a cantar. Aquí el cuartito. Pues básicamente. Miran esta foto. Se inspiran. Y pues todo lo pueden. Hacer. Ahí está de aquel lado. La cabinita. Y acá está un foco. Y pues básicamente es eso. Es eso amigos. Lo que tenemos aquí en el estudio. Está pequeño. Pero. Creo que hemos trabajado. Muy muy a gusto. Aquí en el estudio. Hace muchos años. Tenemos aquí. 6, 7 años. Que tenemos trabajando. Aquí en este estudio. Estamos aquí en Riverside. Y básicamente pues. Pues aquí. Es donde la pasamos. Voy a mostrarles un poquito. Aquí tengo. Una colección. Pues básicamente. Algunos CDs. De los que. He grabado. Durante mi trayectoria. De ingeniero. Productor. Como quieran llamarlo. Empecé primero. Bueno. Empezamos en este grupo. Aquí. Me pueden ver. Este soy yo. Que está aquí. Estaba. Estaba un poco. Chicuelo. Por aquí. Nos llamaban los cabos. Después de aquí. Hicimos este grupo. Que se llama. Los locos de candela. Aquí está. Yo aquí estoy. Por aquí. Este mero. Después de ahí. Formamos otro grupo. Que se llama. Amanecer de Durango. Que esto si. Duramos unos 4 o 5. Hasta creo que. Un 6 años. Ese proyecto. Que duramos. Por acá tenemos. Más de Amanecer de Durango. Acá. Y allá estoy yo. Si me ven. De aquel lado. Por supuesto. Donde más. Acá está otro. Los jefes del Pasito Durango. Este soy yo. El que está aquí. Amanecer de Durango. Y acá está otro disco. Que tenemos por acá. Y acá estoy yo otra vez. Y ya por el más reciente. Pues el que hicimos. Este. De Grupo Dragón. Que está por acá. Aquí está. Pues uno de las alineaciones. Que empezamos este proyecto. Aquí estoy también yo. Este lado. El matón. Y pues. Tengo mucho más CDs por ahí. Que no he podido poner. En la colección. Pero. Y luego. Pues ya. Últimamente. Ya que nadie graba CDs. Acá tengo el cuadro de Amanecer. Uno de los bonitos recuerdos. Que me quedan. De cuando. No nos te duranguense. Ah. Y este disco. Pues el disco que hicimos. De la novedad. De Alfredito Olivas. Es una reliquia. Pues porque. Fue un exitazo. La novedad. Y nosotros lo grabamos aquí. En el estudio. El disco se llama. Así es. Con Alfredo Olivas. La novedad. Quien no se acuerda. De este. Grande éxito. Y por supuesto. Aquí está Dragón. La última alineación. De Grupo Dragón. Acá estoy yo. Que me dicen. La mosca. Reconocimiento por aquí. De Grupo Dragón también. Y pues. Pues sí. Así es el estudio de grabación. Aquí tenemos. Todo lo que necesitas. Para trabajar. Para tu siguiente proyecto. Contáctanos. Cuando gustes. Si estamos aquí. Dispuestos. Para ayudarte. En lo que podamos. Hacemos arreglos musicales. Hacemos grabaciones. Norteños. Banda. Lo que tú quieras. De hecho. También hago videos musicales. También hago presentaciones musicales. Pues sí. Fotografía. De vez en cuando. Hacemos fotografía también. Y. Pues aquí estamos. Para lo que gusten. Su amigo. Frense al azar. De arreglos de poca M. Este fue el pequeño tour. Que tenemos aquí. En el estudio de grabación. Como siempre les digo. Éxito para todos ustedes. Nos vemos en el próximo video. Muchas. Muchas. Muchas gracias. Bye.